No ves si das por mí, yo veo si lo intento No sé si va a servir, que lo decida el tiempo Y eres tú, dueña del todo, me dejes solo No sé lo que te iba a decir, pero es que ya no te encuentro Cuando éramos dos, siempre había un buen momento Hoy te miro y no te encuentro, tu mirada siempre es un desierto Y yo muriendo de sed Y tú, siempre eres tú, donde me quedo mudo Y tú haces que yo me pierda en este nudo Lento que hoy no encuentro las palabras Por acercarte a mí Espero que yo no te haya perdido Espérame ahí, que aún no termino Si te digo que lo intento Pero fallo y nunca me arrepiento Tú, siempre eres tú, donde me quedo mudo Y tú, siempre eres tú, donde me quedo mudo Y tú, haces que yo me pierda en este nudo Lento que hoy no encuentro las palabras Para acercarte a mí Ahí estaba Nudo Santi, mil gracias Gracias a ti, Manu Un aplauso, por favor, para este maestro Un aplauso, por favor, para este maestro